La derecha Ok, ya llegamos aquí en la casa que vamos a poner este sofit, digo siding, pero estos camaradas ya lo hicieron, primiaron, creo que es el dueño que lo hice, ya lo pusieron el trim por ahí, pero aquí va a llevar puras hojas, no es warm batting, entonces no, tiene que llevar, tiene que poner las hojas primeras, después el trim, esta es la casa, ya está comenzado, vamos arriba, a ver cómo vamos a quedar con este trabajo, está así, quiero salir de aquí, como vemos falta ya, falta aquí, a ver quién le estará haciendo el jale, creo que es el dueño, ahí está, no pusieron, no pusieron trim en la ventana, ahí el roso, no pusieron las esquinas, aquí falta, y así ya vive la gente aquí, y sí, falta mucho, falta bastante, casi todo alrededor de la casa, arriba ahí falta, aquí falta, pero, o sea, tres unidades de, tres unidades de aquí, aquí falta, pero hay un frío que, está para qué, está para trabajar el frío, el frío está fuerte, el frío que quiere, no sé cómo lo vamos a poner, los cornices ahí, a ver, a ver qué le vamos a hacer aquí en este jale, ya lo vamos a empezar el siding, vamos a empezar a trabajar, aquí es la casa, creo que vamos a usar este, este, los andamios de los amigos, los siding guys, está muy lodoso aquí ahora, no quiero trabajar, la verdad, apenas pasó la lluvia, creo que voy a esperar, hay otras casas, hay otra casa que tenemos, otras casas que tenemos por ahí el, empezado, creo que eso va a ir a terminar mañana para que, para que nos paguen, ahí se va a salir en la cama, esta es la casita que estamos haciendo, ahí está mi troca allá, venimos muy, muy, está como 30 minutos aquí en la, en la, aquí donde vivimos, están haciendo otra casa para allá, están los muchachos poniéndole, poniéndole, tirando los cables para, para que vamos a trabajar, está el patrocito por allá, por aquí, no se quiere mostrar él, hey Steve, good morning, we are taking video, hey Steve, hey Steve, how are you? good, how are you? a little cold this morning, yeah, a little cold, can you say something from the Philippines? nothing, I don't know Tagalog, doing a little video this morning? yeah, I don't know tagalog, do you want the 這учai superficie? I don't tell you something, no tagalog, but also, the Jeepix, I NE best you ever as to give away, it's more open the wine-con Auntie menace, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así se termina!